Diez conductores multados por conducir con placas restringidas en horario diurno y otros diez por sacar el carro durante la restricción vehicular nocturna, que va desde las siete de la noche del jueves a las cinco de la mañana de este viernes. Este fue el resultado de los trabajos realizados por la Policía de Tránsito en la región Brunca debido a la pandemia del COVID-19 que está enfrentando el país. En la restricción de cinco de la mañana a cinco de la tarde del 16 de abril, diez boletas por restricción, siete boletas por conducción sin licencia y ochenta y un boletas por otras infracciones, para un total de noventa y ocho boletas. En cuanto a la restricción que va de siete de la noche del jueves a cinco de la mañana de este diecisiete de abril, diez boletas por restricción, once boletas por conducir sin licencia y cincuenta y seis más por otros casos, para un total de setenta y siete boletas. El decomiso de motocicletas es constante por la Policía de Tránsito.